En esta extensa barriada popular en el sur de Buenos Aires viven unas 80.000 personas. En medio de la pandemia, que aumentó todavía más las carencias de esta zona, la parroquia se ha convertido en una especie de intendencia del barrio. Y el padre Lorenzo de Vedia, conocido por todos como el padre Toto, no tiene respiro. Con los comedores comunitarios cerrados, muchos vecinos acuden cada mediodía a la capilla en busca de comida. Al lado, el Jardín de Infantes se transformó en un centro de acopio y entrega de alimentos para otras 700 familias. La situación social de la gente se visibiliza, se nota más y crece más también. Y al mismo tiempo, la solidaridad de la gente, esa cosa que está en el ADN de los villeros, que es lo que le pasa al otro, a mí me incumbe, trasciende la droga, la violencia, la pobreza estructural, lo árido. Pero hay una carga de calidez, de humanidad, de afectuosidad, que en la villa está a flor de piel. Al norte de la capital argentina crece el barrio Carlos Mujica, más conocido como Villa 31, de unos 45.000 habitantes. Su parroquia Cristo Obrero es emblema de los Curas Villeros, un grupo conformado en 1969 al calor del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo. Su labor ha sido exaltada por el Papa Francisco, que los frecuentaba cuando era arzobispo de Buenos Aires, y hace poco les envió un mensaje de aliento. Al frente de esta parroquia, de las capillas, del club, del centro comunitario y del hogar de recuperación para adictos, está el cura Guillermo Torres. A sus 55 años acaba de recuperarse de COVID-19. Todos hablan de los curas villeros como que, no sé, somos superhéroes, pero no, no somos nada, somos simplemente seres humanos, sacerdotes, que elegimos trabajar en los barrios y que construimos con la comunidad. Sin la comunidad no se puede hacer nada, ahí se salva solo, nos salvamos en comunidad. Argentina atraviesa una difícil situación social y económica después de dos años de recesión, y cerca del 40% de su población de casi 45 millones de habitantes vive en la pobreza. ¡Gracias!